Música Hola que tal, bienvenidos sean todos y todas a ojalá en su momento a propósito del temporal o de los temporales que han estado afectando sobre todo la parte norte, noroeste de la República Dominicana dijimos aquí que nadie se quedaría sin recibir la debida atención del gobierno, del Estado Dominicano y que lo mismo que los moradores, los habitantes de Boca de Cachón que recibieron soluciones en su momento a sus problemas o que los desalojados de la Doctor Delgado que fueron reubicados en viviendas dignas construidas allá en Jardines de Gautier y lo mismo que los dominicanos y las dominicanas que vivían en condiciones deplorables, de marginalidad y además de vulnerabilidad ahí en las orillas del río Isabela y del río Sama los de la barquita que hoy viven en la nueva barquita pues de la misma manera los dominicanos y dominicanas esas familias que fueron afectadas por los temporales recientes recibirían la asistencia recibirían el amparo del gobierno bueno pues ayer mismo el presidente de la República presidente Danilo Medina acaba de anunciar fondos de destinar fondos tanto del Banco Agrícola como del Banco de Reservas y del propio Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda que sumados deben andar por los 6.500 millones de pesos esos 6.500 millones de pesos van destinados a la reparación de caminos de puentes de carreteras dañados por las avenidas de los ríos pero también van destinados a la recuperación de la agricultura pues es importantísimo recuperar la producción en esta región del Cibao que fue bastante dañada por los aguaceros y las avenidas de los ríos pero también van fondos destinados a la reparación y construcción de viviendas que ya ha iniciado de hecho el Instituto Nacional de la Vivienda ya empezó la construcción y reconstrucción de viviendas con criterios seguidos por ejemplo en Rito en La Vega en donde se ha hecho una inversión muy importante para resolver el problema de las avenidas del río Camus particularmente en esa parte de ahí de La Vega proyecto modelo dicho sea de paso que asienta por un lado a casi 300 familias y a otras tantas que serán pues también reubicadas reubicadas proyecto modélico que va a dividir la vida de La Vega en un antes y en un después de Rito bueno pues con esos mismos criterios se están reconstruyendo las viviendas de las familias afectadas allí en la zona norte del país porque hay lugares en donde la gente no puede volver a vivir se sabe ya que el río corre por ahí no importa que en los últimos 20 años 30 años 50 años no haya corrido va a volver a correr va a volver los temporales la lluvia vuelve son ciclos la naturaleza dominicana y toda la naturaleza tiene sus ciclos y los cumple sencillamente los cumple como si se tratara de un reloj así mismo con la precisión de un reloj los cumple esa es la realidad entonces la gente no puede estar en el cauce de los ríos no puede estar viviendo en el cauce de los ríos o a la orilla de los ríos por lo tanto el criterio también en muchos de los casos es reubicar a estas personas buscarle sitios seguros y resolver de una vez y por todas ese problema desde luego habrá que establecer habrá que establecer la vigilancia las regulaciones lo que sea que haya las leyes si hay que hacerlas para definitivamente resolver este problema declarar zonas zonas de de lo que sea zonas protegidas zonas no se cuanto pero es para impedir que la gente vuelva a ocupar los terrenos que no son suyos que son terrenos de los ríos terrenos que son de la naturaleza convertir esos terrenos en parques como dice el director del INVI en algún momento con mucha razón vamos a convertir estas zonas en lugares de de la naturaleza como lo fueron siempre entonces ahí está el presidente cumpliendo la palabra empeñada se comienza con 6.500 millones de pesos los daños son mucho mayores pero el presidente pues se vale de algunas instituciones claves entre ellas particularmente el banco agrícola el banco agrícola recibe una parte de estos fondos para que los ponga a disposición de los agricultores y las asociaciones de agricultores que han sido dañados por los aguaceros y las avenidas de los ríos y no solamente eso el presidente también anuncia una gracia especial más aún las tasas de interés del banco agrícola rebajada al 8% el banco agrícola estaba prestando al 10% el presidente de la república acaba de bajar esa tasa de interés al 8% es decir crédito aún más fácil aún más accesible más barato para los productores de modo que pueda recuperarse la producción que pueda recuperarse el campo en el menor tiempo posible entramos ahora en otro ciclo que bueno el ciclo es el de la lluvia más suave es un tiempo de sequía incluso tradicionalmente el tiempo del invierno dominicano es tiempo de sequía hasta enero hasta abril a mayo por ahí que es cuando se supone vuelven a comenzar las lluvias los ciclos han ido variando los ciclos han ido variando pero ellos están ahí de modo que el banco agrícola será una de las instituciones clave en la asignación de fondos y en la recuperación en la recuperación de la producción en las zonas afectadas tasas de interés al 8% anual lo cual es histórico en la república dominicana el banco agrícola no había prestado dinero nunca a una tasa de interés tan baja hay que decirlo como lo dijo el presidente ayer en agua nunca en la historia de la república dominicana el banco agrícola había facilitado crédito tan blando a los productores y dígase que la tasa del 10% a la que estaba prestando el banco agrícola ya era una tasa histórica cuando el presidente de la república inició su mandato en el 2012 el banco agrícola estaba prestando al 18% oígase bien al 18% que es un 1.5 un punto y medio por ciento al mes esa era la tasa de interés que encontró el presidente en 2012 y de ahí en adelante empezó un desmonte de esa tasa hasta llevarla al 10% acuerda como estaba ahora el presidente ordena que el crédito sea todavía más blando para estos productores que han visto dañados sus cosechas sus siembras sus sembradíos en la parte norte y noroeste de la república dominicana 8% una tasa de interés histórica el presidente entiende que el crédito tiene que ser accesible para que juegue el papel que tiene que jugar de desarrollo y de aporte al crecimiento de la república dominicana cumpliendo la palabra 6.500 millones ya puestos a disposición el estado ha puesto a disposición de las instituciones y de las asociaciones y productores de la línea noroeste y del norte de la república dominicana afectados por los temporales y las avenidas de los ríos adelante un apoyo que ha venido desarrollándose y que ahora se puntualiza más también es el gran trabajo que está haciendo obras públicas reparando sobre todo las vías los puentes el INAVIE también se ha sumado a esta iniciativa y estará apoyando toda la parte de educación además de la alimentación se le van a dotar nuevamente a los estudiantes que perdieron sus útiles mochilas uniformes en este proceso también serán nuevamente dotados de los mismos asimismo el INVIE reparando las viviendas que lamentablemente cayeron en este proceso y destacar también el encomiable trabajo que está haciendo el plan social de la presidencia y los comedores económicos realmente ha sido un trabajo mancomunado de diferentes instituciones del estado dominicano que sigue en auxilio de estas personas que cada vez lo necesitan y que ha demostrado una vez más la solidaridad del pueblo dominicano y que el estado con mucha responsabilidad está haciendo lo que le toca hacer pienso que hay que reiterar el llamado que está haciendo salud pública ya que se han presentado pequeños casos pero que debemos prestarle atención justamente para que no se conviercan en grandes epidemias ya que ha vuelto a aparecer el cólera dengue ya hay varios casos de diarrea pero eso también tiene que ver con el cuidado que pongamos en cada casa con los botaderos de agua tapar las vasijas echarle cloro a estos envases con agua desde salud pública ya se empezaron los procesos de vacunación y tan pronto sigan cediendo las lluvias volverán a retomar todo el tema de fumigar en los diferentes barrios pero igual desde las casas debemos tomar precaución sobre todo con el cambio climático proteger a los más vulnerables que son las embarazadas los envejecientes y sobre todo los recién nacidos además de este comentario me quiero referir a una decisión que tomó el presidente Danilo Medina de que todo aquel funcionario que no hiciera su declaración jurada de bienes el pasado 30 de noviembre saldría de la nómina el ministro administrativo de la presidencia ha dicho que ya 15 funcionarios lo han sacado de la nómina porque al no hacer la declaración se toma automáticamente como si fueran renuncias y para mí esto es un mensaje claro reiterativo del estado y sobre todo del presidente de que hay una apuesta fuerte al cumplimiento de las leyes al cumplimiento de la transparencia de trabajar con transparencia y la declaración jurada de bienes es una de las cosas que hay que cumplir la presidenta de la cámara de cuentas ha dicho que la mayoría de los que no han cumplido son alcaldes regidores que son personas electas que también deben cumplir ella se ha referido que estamos hablando prácticamente de 4.338 servidores públicos que hay que hacerle un llamado ya que el estado dominicano no los puede controlar porque no son designados por el presidente sino que fueron electos que deben cumplir el ministro administrativo ha dicho que no solamente han sido sacados de nóminas sino también que se le va a retener el tema de la regalía pascual y que bueno porque es una señal clara de que las leyes aquí todos tenemos que cumplir así mismo quería señalar ayer yo comentaba que el pasado sábado se celebró el día internacional de las personas con discapacidad y el presidente Danilo Medina ha emitido el decreto 363-16 donde aprueba el reglamento de la ley de discapacidad que es la ley 5-13 esto viene para mí a refrendar la voluntad política que se tiene desde el estado sobre todo con el trabajo encomiable que está haciendo la primera dama para apoyar los centros de atención sobre todo a los niños con discapacidad desde el CONADIS se está haciendo un trabajo mancomunado con el despacho de la primera dama y este reglamento de esta ley viene a ser un respiro para terminar de poner en funcionamiento y su aplicación total e integral de la ley 5-13 así mismo quiero aprovechar para comentar ustedes saben que como ayer señalamos ya empezaron a pagar las regalías lógicamente se aumenta los atracos los robos y demás pero el estado dominicano ha puesto en marcha el plan de seguridad navideño donde más de 20 mil policías han vuelto a las calles a vigilar a supervisar a monitorear pero sobre todo en la autopista de las américas en el día de ayer se pusieron en funcionamiento 5 corredores de manera integrada con varios policías el apoyo del 911 sobre todo para proteger la gran cantidad de turistas dominicanos ausentes que en esta temporada navideña vienen y que se va a garantizar como parte además de la seguridad de la protección a los turistas este plan que pienso que es muy oportuno porque aunque ya es parte del plan de seguridad nacional que se está haciendo pero viene a refrendar en un momento donde justamente se incrementa este tipo de acciones delincuenciales yo creo que de algún modo hay que hay que destacar que en general el funcionariado que designado por el presidente de la república a nivel del gobierno central y sus diversas entidades ha cumplido y que la vocación de transparencia del presidente ha quedado clara desde el principio cuando exigió a sus funcionarios y advirtió públicamente que quedarían no solo fuera de la nómina que se dieran por renunciantes ahora ciertamente es preocupante que 4.384 funcionarios electos entiendas estos son regidores alcaldes y legisladores no hayan declarado no hayan hecho la declaración jurada de ahora ¿por qué hacer la aclaración? bueno porque todavía según da cuenta la prensa hay 17 funcionarios públicos designados que bueno no pudieron realizar la declaración jurada de bien la respuesta a esto en ningún caso podría ser la que asumen estos políticos de estos periódicos es decir un editorialista en realidad es un político poco tiene que ver con el ejercicio informativo como tal la opinión tírenla a la basura o sea luego de que hay una voluntad expresa de parte del presidente y que se puede decir que de centenares de funcionarios designados en instituciones gubernamentales solo 17 frente a 4 mil y tanto frente a 4 mil y tanto 300 y tanto funcionarios electos y demás que no han cumplido y legisladores la respuesta no puede ser después que el gobierno ha hecho y el presidente ha hecho lo que debía hacerse la respuesta no puede ser tírenla a la basura pero que tírenla a la basura que o la ley 311 guión 14 sobre declaración jurada de patrimonio y dicen si existiera esa voluntad hace rato que hubiésemos presenciado sus inevitables consecuencias con la destitución de 4 mil 300 que a esta hora no han cumplido con presentar según la cámara de cuentas pero en tal manera violadores conscientes de una legislación que se aplica episodica o si no queda más remedio que tirar a la basura esa ley y dejar abiertas de par en par las compuertas de la corrupción así haríamos la catarsis del fracaso del ideal de un país institucionalizado cuanta plepla porque que es lo que pretenden que el ejecutivo agarre a 4 mil 338 funcionarios electos y le de un golpe de estado y diga porque ustedes no declararon cosas queda abolido el congreso de la república eso no es más que plepla de alguien que hizo medio que se yo un editorial de esta naturaleza lo que hay es que celebrar que el presidente haya llevado hasta sus últimas consecuencias el cumplimiento de esa ley en cualquier caso no la tiren a la basura modifiquenla no y que no se puede hacer nada contra un funcionario el que es elegido exactamente un sindicó un regidor un congresista no le puede hacer nada usted lo único que puede hacer es sacarlo de la nómina pero también las sanciones que hay la establece la ley y no le corresponde al presidente hacerla está la cámara de cuenta aunque también hay que decir hay quizás pequeños casos que no es quizás por porque no quieran hacerlo el formulario implica desde buscar acta de nacimiento de tu papá de tu mamá que si está casado es también anexar un paquete importante de documentación que toma su tiempo hay algunas personas que a veces tienen problemas de nombre de acta de nacimiento de registro que le ha costado todo eso porque no es solamente registrar bienes es todo tu entorno familiar desde el papá que si está vivo y si está muerto entonces acta de defunción es más complejo quizás de lo que se ve que ir simplemente a declarar también conveniente esa aclaración es correcta eso no es echarle agua a ti eso es correcta pero mi posición es que en absoluto que ese editorial no sirve para nada más que para llevar confusión porque aquí hay un poder del estado que ha cumplido hasta ahora que ha cumplido hasta ahora del 16 de agosto pasado para acá y en su primer consejo de gobierno le advirtió a todos sus funcionarios la necesidad de que hicieran eso y de que su vocación su administración tiene vocación de transparencia y que lucha contra la corrupción ah no tienen la no es la basura es a donde debe ir esto es a la basura el editorial ese que resuelve un tema tan irresponsablemente porque usted ha dicho oye si pero es que hay dificultades para esto pero no es tira a la basura yo quiero que no caiga en la basura de estos periódicos la noticia de que el presidente promulgó el reglamento ley sobre discapacidad porque esto con esta promulgación se protege los derechos los derechos de las personas que viven en condiciones especiales que es un reglamento bueno un reglamento es lo que permite que se cumpla con una ley y la aplicabilidad en la práctica en la práctica de las leyes los congresos formulan las leyes y luego el presidente la promulga si estaba de acuerdo o no la promulga o no pero las leyes hasta que no tienen su reglamento son prácticamente inservibles pues el presidente en el día de ayer y en el marco de la celebración del día nacional e internacional de las personas con discapacidad el presidente la acaba de promulgar esta ley reglamento esto está asociado a lo que es una política pública de gran alcance porque resulta ser y viene al caso que según nos han explicado muchas veces los amigos del CONADIS estamos hablando de una población que no es chiquita estamos hablando de alrededor de un 10 un 12% de la población nuestra estamos hablando por lo tanto de alrededor y esto hay que decirlo de alrededor de más de un millón de personas de compatriotas y como dicen ellos si puedo no me tengas pena exactamente pero además de un segmento estadístico de la población nuestra que ha estado desprotegido en absoluto excluido de las políticas excluido de las políticas públicas pero además a usted inválido como se le decía antes bueno pero usted no puede ni siquiera salir de su casa porque las condiciones en medios de transporte en las aceras en las calles en los en fin en los centros de trabajo en realidad no están dadas para que esa gente pueda ejercer una ciudadanía apegada o dada por los derechos que le confiere la constitución de la república es un poco como que la constitución de la república nos hace iguales a todos pero resulta ser que si no se decreta el reglamento no se no sirve para nada la constitución de la república para ese millón y tanto de dominicanos que están en algún tipo de condición especial que necesitan aceras para poder andar por la ciudad que necesitan acceso claro pero como eso no está dado todavía en general la propuesta no puede ser vamos a tirar a la basura la constitución las leyes los reglamentos que están concebidos para que las políticas públicas sean inclusivas de o incluyentes con respecto a esta población y que bueno que el presidente lo ha hecho será uno de los grandes pasos dados en la perspectiva de hacer esta sociedad más justa más democrática más incluyente y hacerla responsable también frente a la población nuestra que tiene importantes dificultades de todo de todo género noticias importantes también en materia de derechos humanos el banco central de la república dominicana acaba de liberar 12 mil millones de pesos del encaje legal no es cualquier cosa para que bueno para construcción de vivienda vivienda de bajo costo estamos hablando del derecho fundamental consignado en la constitución de la república el derecho a tener a disponer cada familia de una vivienda digna y con una tasa de interés de un 9% tasa de interés de un 9% fija por cuántos fija por cuántos años periodo de no sé cuántos años se revisaría la tasa de interés a los 4 a los 5 años y entonces el aumento de la tasa de interés si procediera no debería superar el 1% no debía superar el 1% pero de lo que estamos hablando es de la construcción de vivienda de bajo costo vivienda para clase media 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 ¿verdad? y ojalá que continuemos trabajando para que la clase media baja también pueda tener acceso porque se está haciendo pueda tener acceso a una vivienda digna suya comprada con su cuarto que es a lo que aspira el presidente a que cada quien pueda darse una vivienda porque al fin y al cabo hay que repetirlo los derechos están en la constitución el problema es hacer que vayan de la constitución a la realidad que vayan de la constitución a la realidad esa es la cuestión que vayan de ahí a los hechos porque en la constitución establece que todos los dominicanos y todas las dominicanas también tienen derecho a la educación a educación de calidad a la mejor educación establece la constitución pero si usted no toma eso y lo lleva a la realidad si no hace que se materialice pues la constitución no es más que eso teoría que está ahí está escrito está muy bien pero que no es un hecho estos son hechos estamos hablando de que solamente en Ciudad Juan Bosch solamente en Ciudad Juan Bosch la clase media la República Dominicana empleados trabajadores tendrán y hasta dominicanos que viven en los Estados Unidos que están invirtiendo dicho sea de paso están comprando en Ciudad Juan Bosch solamente en Ciudad Juan Bosch habrá unas 25.000 viviendas 25.000 viviendas y a este momento estamos hablando de que en disposición ya junto con el sector privado pues hay más de 40.000 viviendas en proyección ya y al finalizar este año la idea era que termináramos con unas 62.000 viviendas el presidente cuando hablaba ayer en Nagua ofrecía datos importantes de cómo va evolucionando la República Dominicana y lo decía refiriéndose al turismo pero uno tiene que ver esto también mucho más global todavía porque la realidad es que a la llegada del presidente ahí en el 2012 en el país no había disponible quizás más de 10 o 15.000 viviendas al finalizar su mandato poquito más la República Dominicana tendrá en oferta más de 60.000 viviendas en proyección ya es decir aprobada aunque no estén construidas pero que están aprobadas que están en proyecto no del gobierno sino del sector privado también porque hay que incluir al sector privado que es desde luego el motor de la construcción de viviendas puesto que el Estado no podría dedicarse a construir viviendas en esa magnitud no podría invertir hacer las inversiones que habría que hacer para poner a disposición de los dominicanos y las dominicanas una cantidad tan grande de viviendas tiene que incluir al sector privado obligatoriamente que es el que tiene la maquinaria y el que tiene todo el conocimiento los técnicos etcétera etcétera en la magnitud en que se necesita estamos hablando de grandes volúmenes de construcción y habría que dedicar un espacio importante para destacar lo que representa la ciudad Juan Bosch por ejemplo solamente ese proyecto que se llama Ciudad Juan Bosch de 25 mil viviendas y que en Santiago va a tener 10 o 15 mil viviendas más por ejemplo para que entendamos de qué es que estamos hablando y ahora bueno pues el Banco Central acaba de anunciar que 10 o 12 mil millones de pesos del encaje legal también van a ir 12 mil millones a la construcción de viviendas estarían a disposición del sector privado en condiciones muy favorables para las familias las nuevas familias adquirientes de esas viviendas estamos hablando de que quedaban todavía 4 mil millones de los 10 mil millones que también del encaje legal se habían autorizados se habían liberado hace unos dos años casi tres años y por lo tanto son 16 mil millones de pesos los que a finales de este año 2016 están ahí a disposición del sector privado para continuar la construcción de importantes proyectos de vivienda en este que ha sido el declarado el año del fomento de la vivienda con mucha propiedad pero que indudablemente los años por venir serán también años del fomento de la vivienda tal cual lo ha sido este porque ahí están los fondos a disposición del sector privado y de los proyectos del fideicomiso además porque se trata de eso de fideicomiso es decir acceso a unos fondos que están ahí destinados a eso específicamente y que se dan además en en comunión con el sector público y el sector privado como debe ser también en este caso es mucho lo que habría que decir lo que hay que decir sobre estos proyectos de vivienda de los que representan para las nuevas familias los nuevos matrimonios etcétera de dominicanos y dominicanas jóvenes sobre todo pero bueno el tiempo el tiempo no da para esto pero miren esto debe llamarle la atención al país y seguirle el pulso al tema que es el que da cuenta de la intención de una organización de de transportistas un cartel un cartel del transporte llamado empresario fenatrado que dicen que han según este da cuenta este periódico ha convocado para hoy un paro nacional del transporte de carga prohibiéndole a sus unidades y son categóricos en esto es decir hay incluso una grabación se da cuenta de esa grabación en donde se da una orden de prohibición para que las unidades de carga del transporte de carga pues lo hagan durante el día de hoy esto a propósito de presionar una causa que se sigue en los tribunales de la república que confronta los intereses del empresariado del más alto empresariado dominicano expresado en el CONEP y la asociación de industria y este cartel del transporte que actúa de manera monopólica impone su monopolio en este negocio impidiendo que los propios empresarios o cualquiera puedan participar del mismo de por si algo fuera de todo contexto actual ya las leyes nuestras las leyes internacionales todo impide que se articulen este tipo de carteles por lo que eso implica ahora que hay detrás también de todo esto o la disposición de estos señores de hecho hay un hay un letrero que le están poniendo a ciertas unidades que todavía uno no entiende de cómo demonios están rodando en las avenidas porque por ahí debería comenzar también un tanto el orden esto saque toda esa porquería de ahí de las calles manos militares porque ellos actúan manos militares bueno pues usted comienza también actuando manos militares porque no es posible que un grupo mantenga chantajeado al reto al conjunto inmenso de los y las dominicanas en la calle estos señores dicen como que dice la frase que tienen yo voy a defender mi espacio y uno dice pero como que lo van a hacer bueno pues ya hay una denuncia de un querido amigo nuestro especialista en defensa y demás que dice que se han detectado miembros de los organismos de seguridad y miembros de las fuerzas armadas que a su vez son o son transportistas o están al servicio de los transportistas y que han estado participando activamente dentro de las actividades que hacen llevan a cabo estos grupos de transportistas y entonces dice uno bueno pero y hasta donde va a llegar esto de defender los espacios ya hemos visto como sacan de unidades que ellos entienden no pueden transitar en rutas que ellos entienden les pertenecen y vamos a ser serios también que le han asignado yo no sé bajo qué procedimiento ni siguiendo qué transparente forma de de concursos para que la gente venda sus servicios porque esto tiene que ver también hasta con compras y contrataciones entiendo yo porque estos son servicios entonces hay que advertir a la ciudadanía porque estos son los momentos en donde hay una emergencia nacional en el norte en donde hay una buena cantidad de hay un un momento coyuntural del comercio que hace de la actividad comercial diaria cada vez más gente se mueve cada vez hay más unidades vehiculares moviéndose en fin si estos señores deciden armar un caos aquí están y hay que decirlo están en condiciones de armarlo ¿cómo evitar esto? oh no dejando solo al gobierno no dejando solo al empresariado y la ciudadanía identificando los intereses de los pequeños grupos y haciendo quizás cosas que no se habían hecho y yo desde aquí no puedo decir que esto sea lo que se haga pero me parece interesante el ejemplo y lo voy a poner miren esto que está aquí esa foto ahí hay cuatro individuos que en un condominio de la urbanización Los Próceres entraron a un apartamento tres de ellos otro estaba fuera había un niño en el apartamento el niño logra llamar a su padre su padre a los vecinos llama a los vecinos y yo no sé cómo se la arreglaron pero se ve que le dieron un saco de golpe a estos tigres que mírenlo ahí tirado todo ah miren el video vamos a verlo que yo no lo había visto el video no tiene audio bueno mírenlo ahí ahí los tienen reducidos a la obediencia ¿quiénes? los vecinos y parece que no les dieron porque pero están en el piso pero quedaron reducidos a la obediencia ¿qué quiero decir? es que los temas de la sociedad tienen que ser tratados en conjunto y no es posible y en eso tiene razón el síndico del distrito nacional en el sentido de que la ciudadanía tiene que participar activamente en la solución de los problemas no es posible que los hubiere que los penetrados que los malte el dirigente este del PRM mantengan chantajeados a este país incluyendo al empresariado y que puedan poner en riego la paz social que se vive y además la economía misma porque están atentando contra el desenvolvimiento absoluto de la economía dominicana estos tipos se dan el derecho de decir que ellos prohíben el transporte de carga en el país y para dónde vamos bueno pues la ciudadanía no puede abandonar al gobierno ni a los empresarios en esto de enfrentar a un grupito que actúa como un cartel como una mafia del transporte en contra de los intereses del país porque eso eso tiene que ver con el país en sentido general el transporte de carga y de pasajeros eso tiene que ver con la seguridad vial eso tiene que ver con todo porque de nada te paran una unidad de ETA en cada esquina y dicen que están dañadas y ya hay un caos absoluto mire dice el refrán que aquellos polvos trajeron estos lodos usted lo ha oído verdad si claro bueno pues ese es el fruto de la manera en que este país se manejó de manera de modo tan irresponsable sectores como ese que fueron se permitió que se formaran esos monopolios y esos grupos de empresarios que ahora se creen que ellos son dueños del país bien porque aquí hubo gobiernos que se prestaron a ese chantaje se dejaron chantajear y lo que hicieron fue darles más privilegio para que ellos se creyeran lo que ahora se creen pero eso es harina de otro costal que no vamos a tratar ahora porque ahora tenemos que irnos al deporte con Lalo que está esperando para decirnos que ha pasado en los deportes en las últimas horas y después de esos breves minutos con Lalo nosotros vamos a conversar con el ingeniero Gilberto Reynoso Sánchez asesor en materia hidráulica es decir cuestiones de agua del poder ejecutivo Gilberto es un gran conocedor de estos temas y por lo tanto con él vamos a conversar sobre agua sobre hidráulica en la República Dominicana no se mueva de ahí